Es el Rey, Cristo, sólo Él. Cristo es el Rey, Cristo es el Rey, Él es el Rey de mi vida, de mi vida. Cristo es el Rey, Cristo es el Rey, reina con autoridad. Cristo es el Rey, Cristo es el Rey, Cristo es el Rey de mi vida, de mi vida. Reina con, reina con, reina con autoridad. El reino de Dios eterno es, el reino de Dios eterno es. Cristo es el Rey, Cristo es el Rey, Cristo es el Rey, Cristo es el Rey de mi vida, de mi vida. El profe.